¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a CreaConmigoJCG El día de hoy les voy a compartir cómo crear a Gargantos el nuevo monstruo que acaba de salir en la película de Doctor Strange Espero que les guste, recuerden que nuestro canal se caracteriza por fomentar la creatividad en cada persona que nos visita Además de reforzar los lazos de amistad entre amigos y familiares y de esta manera vivir momentos inolvidables Como siempre lo hemos hecho, vamos a utilizar materiales muy fáciles de conseguir, pero esperamos resultados realmente sorprendentes ¡Comenzamos! Ocuparemos engrudo, papel, alambre, unas pinzas, una esfera de unicel del número 4, así como plastilina epóxica Como primer paso vamos a ocupar la esfera de unicel, papel y engrudo Vamos a ocupar el engrudo que hemos creado nosotros mismos Recuerden que en la descripción del video está la receta de cómo hacer este tipo de pegamento casero Para que puedas realizar diversos accesorios desde la comodidad de tu casa El papel pues es el que comúnmente ocupamos para imprimir Entonces, pero puedes ocupar cualquier papel que tengas disponible en casa Tenemos que ponerle varias capas de papel, recuerden que estas también son opcionales Entre más le pongan, mayor resistencia tendrán sus accesorios Y una vez que le han puesto las capas de papel a su esfera de unicel La vamos a dejar secar, recuerden que esto puede tardar uno o dos días Dependiendo el tiempo o el clima de la localidad donde ustedes vivan Posteriormente vamos a recortar alambre de una longitud de 80 centímetros Necesitamos 8 de este tamaño para hacer los tentáculos de este monstruo Cuatro de un lado y cuatro de otro Así que, bien amigos, una vez que se seque Vamos a continuar con el siguiente paso que será crear cada uno de esos tentáculos Continuamos Una vez que se secó su esfera de unicel con el papel Se darán cuenta que queda completamente dura Entonces la podemos manipular como queramos Sin temor a que se nos deforme Entonces, con los alambres que cortamos previamente a 80 centímetros de largo Lo que vamos a hacer con cada uno de ellos es Ponerlos o dividirlos a la mitad De esta manera Los vas a torcer un poco No es necesario que queden muy torcidos Pero la punta Si la vamos a hacer Más pequeñita Utilizando las pinzas De esta forma Y así vamos a tener La estructura para crear cada uno de los tentáculos De este monstruo que sale en la película de Doctor Strange Una vez que tengas todos los alambres doblados Como les había comentado Vamos a poner cuatro en un lado Y cuatro en el otro Y esto de esta manera muy sencilla Los vamos a enterrar Te darás cuenta que si Los quieres perforar de esta manera fuerte Lo que va a pasar es que se dobla el alambre Porque nuestro papel quedó muy duro Con el engrudo Y de esta manera también se pueden dar cuenta Que quedan sus accesorios muy resistentes Si es que le ponen las capas adecuadas Para que esto suceda Y bien entonces Lo que vamos a hacer Es separar cada uno de los alambres Y lo vamos a ir perforando de esta forma Hasta romper el papel Y lo mismo vamos a hacer Con la otra Una vez que hayamos perforado Vamos a introducir el alambre Aproximadamente unos tres centímetros De esta forma nos va a quedar Y le vamos a dar La forma que nosotros querramos Vamos a poner cada uno de los alambres Que simulará ser uno de los tentáculos de este monstruo Y ya después le vamos a dar la forma que nosotros deseamos Continuamos Y una vez que han puesto cada uno de los tentáculos Lo que vamos a hacer es formar ondulaciones Como ustedes quieran Como les gusten Yo los acomodé más o menos de esta forma Que quede la esferita en el centro Y más o menos coincida cada uno con el otro El siguiente paso que vamos a realizar Es poner en grudo Con papel enredado en cada uno de los alambres Para irle dando volumen, forma Y de esta manera también quede mucho más resistente Al final también lo podemos ir modificando A nuestro propio gusto Continuamos ¡Gracias! ¡Gracias! Y bien amigos Más o menos ahorita nos está quedando de esta forma Deben de forrar completamente cada uno de los alambres Para que vaya agarrando volumen y cuerpo Cada uno de ellos Y vamos a dejarlos secar por completo nuevamente Recuerden que esto obviamente va a tardar como dos o tres días Para que se pongan perfectamente duros Y después los vamos a manipular Para reacomodarlos conforme a nuestro gusto ¡Continuamos! Bien amigos Después de haberle dado más volumen con papel y engrudo Lo dejé secar nuevamente Vamos a utilizar foamy para moldear Que se me había olvidado mencionarlo en un inicio Pero se me ha complicado porque no he conseguido El que normalmente hemos utilizado en tutoriales anteriores Sin embargo Logré conseguir estas presentaciones Que son muy pequeñas Por ejemplo Esta trae tres bolsitas Muy pequeñas Lo puse a prueba Ya está completamente duro También recuerden que podemos utilizar una lija para madera Del número 100 para perfeccionar la superficie Y también el día de hoy Conseguí esta otra presentación Es de otra marca Entonces las vamos a poner a prueba Para ver si nos sirven Para todos los accesorios que nosotros realizamos En este canal Como pueden ver Tiene una infinidad de usos Este foamy para moldear Puedes crear cualquier cosa Que se te venga a la mente Como siempre les he comentado Simplemente Es dejar volar tu imaginación Y crea Fantásticos personajes A tu propio gusto Bien amigos Entonces vamos a realizar Los próximos detalles Que será Darle bien el cuerpo De cada uno de los tentáculos Y podrás ir observando Como voy detallando Cada uno de ellos Continuamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bien amigos Hasta este momento Ya les dimos volumen suficiente A lo que será Gargantos Le pusimos foamy para moldear Como pudieron observar Hemos hecho cada uno de los detalles, los más generales Vamos a realizar nuestro siguiente paso que será poner algunas capas de papel Vamos a enfocarnos en lo que es el ojo, ahorita lo van a ver de más cerca Para que vean como voy realizando cada una de las texturas Además en la parte de abajo de los tentáculos realicé lo de las ventosas Este les voy a mostrar como lo realicé, muy sencillo Y finalmente ha quedado de esta forma Entonces como les había comentado vamos a utilizar engrudo papel para ponerle una capa Y posteriormente nos vamos a los siguientes detalles ¡Continuamos! Bueno amigos, aquí ya pueden ver de una toma más cerca cada uno de los detalles que le hemos realizado Les había comentado también que íbamos a ocupar la lija para madera del número 100 Para perfeccionar los tentáculos Sin embargo, creo que cada una de las imperfecciones con las que cuenta hasta este momento Va a hacer que nuestro gargantos, nuestra obra artística se vea mucho más realista y se vea muy bien Entonces lo voy a dejar así Lo único para que he ocupado la lija para madera es para hacer un poquito más redondo lo que será el ojo Y les comentaba que en la parte de abajo, en los tentáculos, realicé este tipo de ventosas Y eso fue muy fácil, utilizando el tapón de un lapicero Cuando puse el foamy para moldear y está fresco Únicamente lo que hice fue sumergir de esta manera Presionar un poquito el tapón de la pluma Y así ir creando cada uno de estos efectos Entonces amigos, vamos a realizar el siguiente paso que les había comentado Que será poner algunas capas de papel para reforzar nuestra creación Y posteriormente nos enfocamos en el ojo ¡Suscríbete al canal! 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 Bien amigos, pues hemos dejado secar bien las capas de papel Está completamente duro También el foamy para moldear que le pusimos para moldear el ojo Y que quedará de esta forma Vamos a detallarlo aún más Voy a utilizar No sé si recuerden algunos otros tutoriales Les he compartido como utilizar el rellenador plástico Que comúnmente se ocupa para reparar los vehículos que han sido abollados, chocados A ese le añadimos un catalizador para que endurezcan, le ponemos una capa delgada y empezamos a texturizar Sin embargo, el día de hoy voy a ocupar este otro que es muy similar Es un plástico, es un plástico, es un plástico y este nos va a dar mayor tiempo a que podamos texturizar Y le demos una proyección mejor a nuestra obra artística que estamos realizando Bien amigos, pues entonces le vamos a dar poco a poco en cada uno de los tentáculos de esta forma Utilizando una brocha Y lo vamos a texturizar De esta forma que ustedes pueden observar Así lo voy a hacer En toda la capa Superficial de nuestra obra Y posteriormente voy a utilizar ya sea un pequeño alambre O con el tapón de mi lapicero Y voy a ir haciendo unas pequeñas grietas como podrán estar observando Continuamos ¡Suscríbete al canal! Ok amigos, dejé secar por completo la pasta epóxica que le pusimos a gargantos en toda la superficie Para texturizarlo de esta manera ha quedado, está completamente duro Entonces vamos a realizar los siguientes detalles Como puedes observar ya he realizado algunos con plastilina epóxica Debes mezclar la misma cantidad que agarres de un recipiente Con la misma cantidad de la otra Esto, como deben saber Prácticamente es porque uno de los dos actúa como catalizador Y al mezclarse la pasta totalmente homogénea Endurece de una forma espectacular Que prácticamente no se puede después modificar Y bien amigos, pues entonces vamos a mezclarlo muy bien Y voy a ir creando cada uno de los cuernitos que tiene aquí en la parte superior También voy a poner una pequeña capa delgada en el ojo Para dejarlo lo más liso posible Y de esta manera ir terminando con los detalles ¡Continuamos! ¡Gracias! 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 Y bien amigos, de esta manera hemos terminado cada uno de los detalles De nuestro monstruo Gargantos de la película Doctor Strange Vamos a realizar nuestro último paso que será pintarlo Para eso ocuparemos pinturas acrílicas color negro, morado, naranja, rosa, amarillo Dos tonos de color verde, así como color café y blanco Como primer paso para el acabado de pintura Vamos a poner toda una capa de color negro en toda nuestra obra artística Y posteriormente ocuparemos cada uno de estos colores como podrás estar observando ¡Continuamos! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y bien amigos, de esta manera hemos terminado a gargantos. Espero que les haya gustado, que les sirva de apoyo este tutorial para que puedan crear sus propios accesorios ustedes mismos desde la comunidad de su casa. Si les gustó este video, regálenos un like, suscríbanse, comenten, compartan y no se pierdan nuestros próximos tutoriales. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! Gracias.